Perú ofrece también y a su medida confianza. Si se mira en el exterior con interés al Perú, es porque también tiene una cuota de confianza. Confianza en la responsabilidad de la conducción política, confianza en la responsabilidad de la conducción económica y los equilibrios fiscales y económicos que el Perú tiene. Y que van a ser celosa y firmemente mantenidos para no romper el círculo virtuoso de la inversión y del aumento productivo que trae empleo y mejora la calidad de vida de todos los peruanos. Ofrecemos pues estabilidad, ofrecemos que nuestra moneda mantendrá firmeza y no correrá la suerte de otras monedas del continente o del mundo a las que llegar con una inversión significa perder prontamente la mitad o más de esa inversión en términos y precios mundiales. Quienes traigan aquí sus máquinas, su tecnología y sus recursos pueden tener la seguridad que el gobierno peruano hará todo lo necesario porque se preserve el valor de esa inversión. Y esa es la confianza. Y por eso saludamos que Chinalco con quien nos entrevistamos antes en Beijing haya tomado el paso decisivo de buscar este financiamiento a través del Banco de Desarrollo de China por dos mil millones de dólares que son una de las más grandes inversiones que se ha hecho y se hará en nuestro país y nos interesa mucho la presencia de Inmigmetal en el desarrollo del proyecto Michiquillay y de otras empresas mineras. Pero estamos seguros que podemos ir mucho más allá. Si nuestra alianza es de largo plazo necesitamos que al lado de la industria y la inversión minera venga también la inversión en infraestructura en caminos que permitan sacar ese mineral y dar un servicio a la población dispuesta con mayores ingresos a pagar el peaje que amortice esa inversión y tal vez la construcción de trenes en los cuales China tiene un altísimo desarrollo en el mundo.